héroes animales que ayudan y rescatan a otros animales ya has oído hablar de humanos que hacen salvadas espectaculares y rescatan animales en apuros pero has oído o visto a los animales hacerlo también te sorprenderás al saber hasta dónde llegan los animales para salvar a sus amigos de cuatro patas cuando están en apuros como el león que salvó a un ñu te lo puedes creer si quieres ver más rescates increíbles mira a los héroes animales que ayudan y rescatan a otros animales número 11 el gato salva al gatito del árbol una madre siempre estará a la altura de cualquier ocasión que requiera proteger a su bebé fíjate en esta mamá gata cuyo gatito está atascado en un árbol intenta bajar al gatito parece que el gatito no confía en ella tiene sus propias garras plantadas firmemente en el tronco esto sí que es desconcertante la gata se pregunta qué hacer así que lo intenta por segunda vez todavía no hay suerte este es un joven terco que no va a ayudar la gata madre sube una tercera vez y por más que lo intenta no puede bajarlo estoy seguro de que se está volviendo exasperante pero no hay rendición para la mamá esta es una mamá que no se rinde y sube una cuarta vez hablando de disciplinar a sus hijos por el cuello ella se asegura de agarrarlo bien y hey éxito eso sí que es un alivio número 10 el león salva al ñu a los leones les encantan los ñus servidos frescos y crudos es poco probable que un león se haga amigo de un ñu pero a veces ocurren cosas increíbles este pequeño ñu estaba haciendo todo lo posible para escapar de estas hienas es una cosita joven así que es una presa fácil el pequeño ñu corre por su vida mientras las hienas lo persiguen quien llega como salvador es un león que se enfrenta a las hienas ataca a una de las hienas la hiena queda noqueada y el león se ha alejado hacia la maleza donde el pequeño ñu lo sigue y se queda cerca es una adopción extraña no crees número 9 el perro salva al pez no sé si reír o llorar con esto pero creo que te va a resultar muy divertido este tipo está pescando y ya ha atrapado un pez y está en una pecera pero su perro un precioso golden retriever no se da por aludido es un animal inteligente y compasivo el perro voltea a la pecera y la hace caer al agua el hombre se levanta horrorizado su única presa se ha escapado y mientras intenta recuperarla el perro se vuelve loco y hace todo lo posible por detener al hombre incluso tira y arrastra hacia atrás cada vez que el hombre intenta avanzar bueno aquí hay un perro al que le gusta el pescado donde debe estar número 8 el perro salva al bebé no hay nada comparable a una madre oso cuando se trata de proteger a los bebés una hembra de oso puede tener fácilmente al menos tres o cuatro cachorros a la vez y puede ser un poco agitado cuidar de todos pero lo hará observa a esta madre osa que debe haberse horrorizado al ver a su oses no caer por la cornisa gracias a su rapidez de pensamiento y a sus potentes mandíbulas la madre consigue ponerlo a salvo las hembras de oso suelen cruzar las autopistas con sus crías y una cría que se comporte mal o se aleje puede ser fácilmente derribada afortunadamente la cría está a salvo número 7 el cerdo salva a la cabra no sé si los cerdos pueden volar pero pueden nadar desde luego que sí de hecho fíjate en este cerdo una pequeña cabra parece haber caído en este estanque y aunque la orilla está cerca lucha por su vida hasta que el salvador salta para rescatarla el cerdo no es muy grande pero es un nadador increíble solo hay que verlo alcanza a la cabra en un abrir y cerrar de ojos y la lleva a la orilla el cerdo parece muy despreocupado por todo el episodio y sigue con sus asuntos como siempre bueno el cerdo se ha convertido en todo un salvavidas número 6 el cisne alimenta a los peces aquí hay algo tan increíble que se te perdonará que pienses que está soñando ese banco de peces koi sigue a un cisne negro parece etéreo y onírico parece una escena de una secuela de ballet pero luego se vuelve aún más impresionante cuando el cisne guía a los peces hasta el borde de un muelle donde se sumerge en una bañera con comida y se la da a los peces no es increíble de hecho esto me puso los pelos de punta ver a esos peces siguiendo a ese cisne como un centenar de cintas onduladas en la superficie del agua número 5 una manada de elefantes protege a su bebé de los leones el serengeti es el escenario perfecto de la vida salvaje donde cada día se desarrolla un gran dramatismo también muestra como los elefantes son una especie muy unida y siempre dispuesta a proteger a los miembros de su manada nala la matriarca ha conducido a su numerosa familia a uno de los mejores lugares de pastoreo del serengeti su cría recién nacida también tendrá una nueva y espaciosa zona que explorar pero el peligro acecha un lugar de pastoreo jugoso significa un refugio para los depredadores y un bebé elefante sería una comida impresionante si los leones están al acecho viendo la cría de elefante alejarse de la manada entonces se mueven para el ataque justo cuando busca al bebé porque no es rival para una manada de leones un elefante juvenil temo acude al rescate temo estaba cerca y de alguna manera sintió el peligro con valentía protege a la cría de los leones dando un fuerte grito para alertar a nala y a la manada como un verdadero líder nala convoca a su ejército de paquidermos a las armas bueno estoy seguro de que eso es lo que está diciendo y juntos forman una barricada alrededor del bebé deteniendo a los leones ningún león ni siquiera una manada estaría tan loco como para enfrentarse a una manada entera de elefantes adultos hacen todo lo posible por encontrar un hueco para entrar pero tembo está encima de ellos como si fuera un guardia de campo al final los leones huyen número 4 el perro salva al pájaro los perros no son sólo excelentes nadadores sino que detectan el peligro y no dudan en lanzarse a un lago para rescatar este es el sorprendente momento en el que ves a jack un labrador negro nadando en un estanque con algo en la boca es un pequeño gorrión que había caído al agua y jack acaba de rescatarlo de hecho a juzgar por la distancia parece que jack vio al pájaro bastante lejos en el agua y nadó todo el camino para salvarlo qué perro tan increíble número 3 el león salva a la leona de los búfalos puede que las selvas y reservas forestales de áfrica estén gobernadas por el rey de la selva pero no siempre el león sale victorioso en todas las situaciones en un caso en el que el cazador se convierte en cazado una manada de búfalos se ha ido en contra de una leona un búfalo puede ser fácil de manejar pero una manada entera podría hacer picadillos a una sola leona un león valiente su compañero se mantiene firme frente a los agresivos búfalos bueno los animales también son caballerosos y este macho es un orgulloso ejemplo de galantería como un caballero de brillante armadura que se mantiene solo para rechazar el ataque al final cuando la hembra se levanta y escapa él corre detrás de ella lo cual fue un acierto número 2 una gata salva a su gatito a través de la ventana la mayoría de las crías de animales siempre hacen travesuras parece que este joven gatito ha entrado en la cocina de una casa a través de la rejilla del ventanal pero no sabe cómo salir la mamá gata acudió al rescate como siempre mirar a esta gata madre haciendo todo lo posible por encontrar un lugar estratégico es impresionante y una vez que lo encuentra tira de su bebé hacia él luego se aferra al gatito con sus patas y tira de él con la boca esta es una gata inteligente que seguro que fue bombero en su última vida consigue sacar al gatito pero apuesto a que no es la última vez que lo hace número 1 caballo y perro se han visto gatos leones elefantes e incluso cerdos rescatando a otros animales pero nada se acerca a la dramática historia de un caballo que salva a un perro ciego de morir ahogado la perra avi tiene suerte de estar viva después de que un caballo acudiera a su rescate avi una perra ciega de ucrania se escapó de su casa y corrió hasta un muelle del río danubio si no hubiera sido por un caballo llamado agriffin podría haberse ahogado agriffin había estado nadando cuando se dio cuenta de que avi intentaba mantener la cabeza fuera del agua el agua era lo suficientemente poco profunda como para que agriffin alcanzara a avi que se subió al lomo del caballo mientras el dueño de agriffin observaba cómo se desarrollaba el increíble escenario se dio cuenta de que el caballo llevaba cuidadosamente al perro a un lugar seguro ahora nos encantaría creer esta increíble historia pero varios internautas salieron a decir que la historia era falsa y que el caballo y el perro no son otros que brenda lee y lucy un caballo y una perra que son mejores amigos viven en brightboard con su dueña priscila que a menudo los lleva a darse un baño en el mar y que conste que la perra lucy no es ciega la fotografía del dúo fue tomada por un fotógrafo cuyas imágenes fueron mal utilizadas aunque te quedes perplejo preguntándote por qué una historia tan bonita ha resultado falsa las otras que aparecen en el vídeo son todas verdaderas y sorprendentes no crees cuéntanos cuál te ha gustado más y mientras tanto no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte a este canal